Una romántica historia de amor se vivió durante un concierto de pelo de ambrosio en Cajamarca. Un hombre aprovechó las fiestas patrias para hacerle un pedido a su pareja. En este concierto en Cajamarca se respiraba el amor. Las parejas y el público cantaban y fue en este escenario donde Daniel llevó de la mano al amor de su vida, Nelly, para pedirle que se casara con él. Un abrazo de dos almas gemelas conmovieron al público y al cantante pelo de ambrosio que fue cómplice de esta declaratoria de amor.